Una nueva jornada de fiscalización se realizó en diversos puntos de Calama y tuvo como objetivos locales establecidos en el centro de la ciudad y en puntos en el sector poniente, donde se logró el desalojo de dos puntos donde se realizaba comercio ambulante en el espacio público, por lo que fueron decomisados y desnaturalizados 940 kilogramos de alimentos y productos de contrabando. Durante la jornada de ayer realizamos una intervención en el sector poniente de Calama, particularmente en calle Colo Colo, así también como en calle Avaroa para recuperar los espacios públicos ocupados por actividades comerciales irregulares, sin permiso donde no solamente se toman el espacio público, sino además comercializan productos de contrabando. En este sentido en que se retiraron cerca de una tonelada de productos junto a servicios como Inspección Municipal, la Seremía de Salud y por cierto junto a Carabineros también. A esto se suma tres sumarios sanitarios, tres infracciones municipales, 32 controles de identidad y 12 controles vehiculares, con los que se detectaron seis trabajadores en informalidad laboral. Además, estos lugares contaban con denuncias de los vecinos, quienes alertaron la presencia del comercio ambulante en espacios públicos. Este es un trabajo enmarcado en la mesa de fiscalizaciones y que dice relación además con las estrategias como el plan Calle Sin Violencia, cuyos ejes van también de la mano con la recuperación de los espacios públicos para que la gente pueda recuperarlos, transitar de manera tranquila, porque detrás de este comercio ambulante que se toma de manera irregular los espacios públicos hay una serie de delitos asociados, desde el contrabando hasta productos que están vulnerando determinadas normativas sanitarias y que ayer también hemos decomisado. Existe una disposición permanente para desalojar estos espacios que vayan siendo ocupados, particularmente en la calle Colo Colo, a partir de la solicitud de las vecinas y vecinos del sector poniente. Por su parte, el equipo de la Delegación Presidencial Provincial del LOA lideró la coordinación con Carabineros, la Ceremia de Salud, la Dirección del Trabajo y la Inspección Municipal, cuyos trabajos de fiscalizaciones e intervenciones se enmarcan en el plan Calle Sin Violencia, impulsado por el Ministerio del Interior junto a las mesas de fiscalización que buscan dentro de sus estrategias recuperar los espacios públicos tomados por el comercio ambulante y la delincuencia.